Hola a todas y todos y bienvenidos a este nuevo episodio de Léemelo, un programa en el que queremos compartir con ustedes nuestro amor por los libros y en donde tenemos invitados maravillosos que nos comparten también aquellos libros que han marcado su vida. El día de hoy tenemos un invitado maravilloso que es Juan Carlos Rulfo, él es un cineasta mexicano conocido por sus documentales como En el Hoyo, Del Olvido No Me Acuerdo y Los que se quedan, entre otros. Juan Carlos, qué placer y qué gusto tenerte aquí. Pues muchísimas gracias, estoy aquí muy nervioso, viendo a ver por dónde va, cómo vamos a jugar. Pues mira, primero me gustaría que me cuentes un poco cómo surge tu amor por la lectura, ¿no? Sabemos que eres hijo de uno de los grandes referentes de la literatura mexicana y bueno, mundial y latinoamericana. No sé, cómo fue esto en tu niñez, cómo marcó ser hijo de Juan Rulfo, tu acercamiento quizá a la lectura o no, o todo lo contrario, tu distanciamiento para que después tú te acercaras. Cuéntame un poco cómo fue ese inicio. Pues mira, casualmente este set, este lugar en el que estamos, me recuerda mucho a mi casa porque más o menos era así, más desordenada y más apretada. Y pues sí, yo, dormíamos rodeados de libros y lo que más recuerdo era el color de las pastas de cada uno. De tal manera que si estaban desordenados, digamos que un día llegó una señora a ayudarnos a limpiar la casa y empezamos a mover las cosas y fue... No, porque cada título era como un cuento que se iba armando, despertabas en la noche y veías el título de álgebra superior, porque también eran libros de matemáticas, porque mi hermano estaba estudiando matemáticas. A mi madre le gustaba la agricultura, entonces estaba el cultivador de rosas o las abejas para principiantes, en fin, muchas cosas por el estilo. Y al mismo tiempo, Pablo, mi hermano, es pintor, entonces también estaban distintos títulos sobre pintura y los libros de mi padre, entonces era una revoltura muy extraña. Un poco todo esto y eso sí me gusta. Entonces, pues sí, digamos que crecí en un... acobijado por el calor y la acústica de los libros. Eso no quiere decir que los leyera. Ajá. Que sí, hay que tener claro que... Claro. Que me acuerdo muy bien, que yo creo que, por ejemplo, los libros de mi padre tal vez están leídos, como dice Italo Calvino, los libros que de tanto que me los han dicho ya los leí, pero tal vez no. Están todos esos libros que he visto y que conozco, pero tal vez no nunca los he ojeado. Claro. Y están esos otros libros como Los Supermachos que estaba leyendo, The Rios, que leí, 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 porque ahí estaban también. En fin, es una revoltura muy extraña. No necesariamente sabidora, sabidora de cosas, pero sí tal vez de todas estas cosas intrincadas que hay de parte de los creadores que están en la vida cotidiana y que son más corrientes de lo común. Claro. Entonces, eso me fascina. ¿Y recuerdas algún libro, no sé, de niño? Yo me acuerdo que a mí, mi papá me leía mucho, ¿no?, de niña, entonces eso me fascinaba. ¿Algo que de niño hayas dicho, ay, eso me interesa o cuándo? Sí, por ejemplo, mi padre viajaba mucho y me traía, sobre todo, música. Yo comencé por la música más que por la literatura. A pesar de que estaba cobijado por libros, dije, bueno, los libros ya están, ahí están. Todo eso que en la universidad, porque luego estudié ciencias de la comunicación, entonces llegaban los profesores a empujarme a toda la semiótica y todo el análisis del discurso, una cantidad de teoría que por eso también dije, ¿no? Entonces me decían, todo el capital cultural por incorporar, o sea, todo esto que está aquí. ¿Y cuál es tu capital cultural incorporado? Bueno, eso lo tengo yo creo que ya por ahí y tal vez siento que esas cosas que están por ahí ya las tengo. Pero uno de ellos era Marilena Walsh, una cantante argentina que cantaba, hacía canciones para niños, que tuve el gusto de conocer después y tenía un libro que se llamaba Canciones para Mirar. Entonces eran, pues, entre canciones cantadas, pues, pero también estaban sus cuentos y sus poesías y sus versos. Entonces era un viaje hacia formas muy particulares de hacer canciones, que no eran las de Cricri, que no eran las que todos los amigos de mi infancia tenían, sino eran estas, que nadie conocía. Entonces me sentí un poco raro, pero ahí estaban, que eran como canciones hasta para adultos, ¿sabes? Entonces no sé si fue muy infantil. Luego llegó Mafalda, por ejemplo. Claro. Entonces se parecen de alguna manera. Y Rius por ahí metido. Entonces luego estaban la familia Burrón también. Ajá. Si te das cuenta, no necesariamente es muy docto de mi parte. No, pero... Pero cuando estaba dormido llegaban y me ponían la primera grabadora que tuvimos en la casa de casete, una reproductora de casetes me la pusieron. Y lo que más me acuerdo era el ruido de la maquinita. Porque estaba cerca y de repente de ahí comenzó a salir la novena de Beethoven y el concierto de Keith Jarrett, el concierto de Colonia, pues, de Keith Jarrett. Era en 1974, enero de 24, el día de mi cumpleaños, el día en que el concierto de Colonia se hizo. Entonces, bueno, los tengo súper marcados. Y eso, escuchando a Marilena Walsh y leyendo los cuentos para niños. Que luego se los leen a mis hijos, por supuesto, ¿no? Entonces, bueno, uno reproduce las cosas. Y el cuarto de mis hijos está también lleno de todos estos libros que no necesariamente les hacen caso. Es curioso cómo se repite. Y uno se queda pensando, ¿por qué? Y poco a poco tú empiezas a ver, como tú decías, empiezas a escoger tu propia literatura, empiezas a ponerlos ahí y a descubrir por mano propia y no porque estuvieron ahí acompañándote. Porque siguen estando conmigo, pero siguen esperando a que los hagan. ¡Guau! Oye, pues, bueno, un poco la dinámica de este programa es leer fragmentos de algunos libros que hayan marcado algo en tu vida, en algún momento de tu vida, ¿no? Y el primero que elegiste para compartir es justamente de Juan Rulfo, de El Llano en Llamas. Entonces, ¿te parece bien si lo leemos y lo conversamos después? Sí. Perfecto. ¿Me ayudarías a leer los diálogos? Ese es el tuyo. Ese es el tuyo, ahí está. Bueno, pues, ¿por dónde empezamos? Uno, yo escogí un cuento que me gustó mucho que se llama Lubina, porque también una de las cosas que escuché desde chiquito era la voz de mi padre. No solamente porque me hablaba o me decía cosas, sino porque tuvimos la suerte de que la UNAM precisamente grabó una serie de audios, de discos, de LPS en su momento, que se llamaba Voz Viva de México, y en esas está la voz viva de mi padre. ¡Guau! Leyendo a Lubina, Diles que no me maten, Nos han dado la tierra y talpa, entre otros. ¡Guau! Y escuchar a Lubina por él también me marcó. ¡Uf! ¡Uf! Por eso te digo, a mí me entró por la música y por el audio. Y estar en la noche, durmiéndome, escuchando eso, pues, me acuerdo que era cuarto de primaria y la maestra de cuarto, pues, me encantaba. Entonces, una manera de poderla conquistar fue el día que me dijeron, a ver, niños, vamos a leer a Juan Rulfo. Si ustedes no saben, aquí está su hijo. Entonces, yo... ¡Ay, no, qué intimidante! Y ahora que... ¿Verdad que te sabes uno de sus cuentos? Casualmente me sabía de memoria Lubina y que se lo recitó. Y entonces quedó así como dije, ya, ya estuvo, ya tengo novia. Y bueno, ahí se usaba mucho de que los más burros estaban hasta atrás y los más aplicados estaban hasta adelante. Entonces, fui subiendo de fila hasta que la tenía frente y estaba yo feliz. ¡Fantástico! Pues eso, Lubina se lo debo a... Pues venga, leamos el fragmento de Lubina. Resulta fácil ver las cosas desde aquí, meramente traídas por el recuerdo, donde no tienen parecido a ninguno. Pero a mí no me cuesta ningún trabajo seguir hablándole de lo que sé, tratándose de Lubina. Allá viví, allá dejé la vida. Fui a ese lugar con mis ilusiones cabales y volví viejo y acabado. Y ahora usted va para allá. ¿Está bien? Me parece recordar el principio. Me pongo en su lugar y pienso. Mire usted, cuando yo llegué por primera vez a Lubina, ¿pero me permite antes que me tome su cerveza? Veo que usted no le hace caso. Y a mí me sirve de mucho. Me alivia. Siento como si me enjuagaran la cabeza con aceite alcanforado. Bueno, le contaba que cuando llegué por primera vez a Lubina, el arriero que nos llevó no quiso dejar ni siquiera que descansaran las bestias. En cuanto nos puso en el suelo, se dio media vuelta. Yo me vuelvo, nos dijo. Espera, ¿no vas a dejar cestear tus animales? Están muy aporreados. Aquí se fregarían más, nos dijo. Mejor me vuelvo. Y se fue dejándose caer por la cuesta de la piedra cruda, espoleando sus caballos como si se alejara de algún lugar endemoniado. Nosotros, mi mujer y mis tres hijos, nos quedamos allí parados a la mitad de la plaza, con todos nuestros ajuares en los brazos, en medio de aquel lugar donde solo se oía el viento. Una plaza sola, sin una sola hierba para detener el aire. Allí nos quedamos. Entonces yo le pregunté a mi mujer, ¿en qué país estamos, Agrippina? Y ella se alzó de hombros. Bueno, si no te importa, ve a buscar dónde comer y dónde pasar la noche. Aquí te aguardamos, le dije. Ella agarró al más pequeño de sus hijos y se fue. Pero no regresó. Al atardecer, cuando el sol alumbraba solo las puntas de los cerros, fuimos a buscarla. Anduvimos por los callejones de Lovina hasta que la encontramos metida en la iglesia, sentada mero en medio de aquella iglesia solitaria con el niño dormido ante sus piernas. ¿Qué haces aquí, Agrippina? Entra a rezar, nos dijo. ¿Para qué? Le pregunté yo. Y ella se alzó de hombros. Allí no había nadie a quien rezarle. Era un jacalón vacío, sin puertas, nada más con unos socavones abiertos y un techo resquebrajado por donde se colaba el aire como por un sedazo. ¿Dónde está la fonda? No hay ninguna fonda. ¿Y el mesón? No hay ningún mesón. ¿Viste a alguien? ¿Vive alguien aquí? Le pregunté. Sí, allá enfrente. Unas mujeres. Las sigo viendo. Mira allí detrás de las rendijas de esa puerta. Veo brillar los ojos que nos miran. Han estado asomándose para acá. Míralas. Veo las bolas brillantes de sus ojos. Pero no tienen que darnos de comer. Me dijeron sin sacar la cabeza que en este pueblo no había de comer. Entonces entré aquí a rezar, a pedirle a Dios por nosotros. ¿Por qué no regresaste allí? Te estuvimos esperando. Entré aquí a rezar. No he terminado todavía. ¿Qué país es este, Agripina? Y ella volvió a alzarse de hombros. Aquella noche nos acomodamos para dormir en un rincón de la iglesia, detrás del altar desmantelado. Hasta allí llegaba el viento, aunque un poco menos fuerte. Lo estuvimos oyendo pasar por encima de nosotros, con sus largos aullidos. Lo estuvimos oyendo entrar y salir por los huecos o cabones de las puertas, golpeando con sus manos de aire las cruces del viacrucis. Unas cruces grandes y duras, hechas con palo de mezquite, que colgaban de las paredes a todo lo largo de la iglesia, amarradas con alambres que rechinaban a cada sacudida del viento como si fuera un rechinar de dientes. Los niños lloraban porque no los dejaba dormir el miedo, y mi mujer tratando de retenerlos a todos entre sus brazos, abrazando su manojo de hijos, y yo allí sin saber qué hacer. Poco antes del amanecer se calmó el viento, después regresó. Pero hubo un momento en esa madrugada en que todo se quedó tranquilo, como si el cielo se hubiera juntado con la tierra, aplastando los ruidos con su peso. Se oía la respiración de los niños ya descansada, oía el resuello de mi mujer allá a mi lado, ¿qué es? me dijo. ¿Qué es? ¿qué? le pregunté. Eso, el ruido ese. Es el silencio. Duérmete, descansa, aunque sea un poquito que ya va a amanecer. Muy bien. Pero si te fijas, sí te pide espacio, te pide respirar, te pide... Estás viendo, estás allí, es una escena perfectamente cinematográfica, curiosamente, ves los momentos, ves el espacio, ves cómo ellos observan, ves lo que sienten. Entonces, bueno, sí es muy ilustrativo y me enseña mucho. Claro. Y por eso cuando te decía escucharlo, tú te haces que cualquier lectura no puede tener un ritmo nada más así. Claro. Vamos a leer rápido, a ver cuántas palabras en un minuto. Claro. Qué maravilla, cómo te influenció también, pues finalmente, la literatura de tu padre. Me imagino como cineasta, ¿no? O sea, esta cosa que me dices, estas imágenes que llegan, este estar, no sé, hay mucho de qué hablar. Sí, no sé si tenemos tiempo para eso, pero sí, sí una de las... Para mí no hay nadie más importante y bueno, no sé si es muy pretencioso de mi parte, pero no hay mejor escritor que mi padre. Claro. ¿Por qué? Porque finalmente estoy partiendo de algo que sí es un privilegio, que es conocer las razones por las cuales están las cosas como están, digamos. No nada más por la ciencia de la literatura o de la escritura, de la escribitura, como también por ahí dicen, sino tiene que ver con... con algo que también de repente conocí a nivel familiar, es decir, la forma de hablar, el ritmo de las palabras, el sabor de por qué, de dónde viene cada palabra, conocer los cerros de dónde vienen estas palabras, las plantas, el aire que rechina, las plantas que están allí, que rechinan con el viento, las piedras que las he caminado, cómo suenan esas piedras, el paisaje, cómo se pone el sol, ver a estas mujeres con sus bolas brillantes que te miran y que... las hemos visto todos en México, la gente te mira y no necesariamente te dicen algo y es eso, es saber ver, haber visto mucho tiempo las cosas, son dos cosas, ver, haber visto durante mucho tiempo un espacio y por otro lado, haber escuchado durante mucho tiempo a esta gente, o a la gente en general y esas dos cosas son creo que dos grandes pilares que intento hacer, a los que intento acercarme o a los que me intento agarrar cada vez que estás con alguien o intentas hacer, platicar con alguien, escucharlo, ya ni siquiera se trata de hacer una película, sino de estar con alguien, de crear una conversación, de escuchar, finalmente el arte de escuchar viene de él y eso es como la gran enseñanza. Guau, maravilloso, qué fantástico todo esto que me cuentas, por ahora tenemos que ir a un primer corte, pero estamos de vuelta muy pronto y antes el Fondo de Cultura Económica tiene una sorpresa para nosotros, entonces veámosla y no se vayan. A lo largo de su historia el Fondo de Cultura Económica ha lanzado hacia la luz de la opinión pública y el siempre riguroso juicio de las lectoras y los lectores un gran número de colecciones que poco a poco se han ido sumando para conformar un abanico literario que habla por sí mismo respecto al compromiso que con la diversidad de los temas que abarcan las letras tiene el fondo. Filosofía, política y derecho, ciencia y tecnología, breviarios, letras mexicanas, tesontle colección que debido a un error de interpretación desde hace unos años es conocida como tzenzontle, colección popular, vientos del pueblo y la muy reciente colección de novela gráfica. En palabras de Alfonso Reyes, en el principio fue el trimestre económico, nuestra veterana revista que se anticipó a los libros. La revista presta especial atención a consagrar los problemas económicos de América Latina con la información documental y bibliográfica más reciente y de mayor solvencia científica. A ello había que agregar naturalmente el principio librero que en el caso del fondo se conformó con el lanzamiento de dos primeros libros, el dólar plata de William Pichy y Karl Marx de Harold J. Lasting. Ambos libros hace mucho tiempo agotados se vendieron en su momento al precio de un peso cada uno. En el espléndido volumen del año 2011 Historia encubierta de Marina Garone Graviar se especifica aún más el primer número del trimestre económico apareció el día 29 de abril de 1934. Pues estamos de vuelta aquí en Léemelo con nuestro invitado de lujo que es Juan Carlos Rulfo para seguir conversando un poco de distintos elementos que marcan etapas muy claras en nuestra vida. Y en este caso el siguiente libro que tú elegiste para compartir creo que justo habla de eso. Es un libro que si lees en un momento de la vida te dice algo y si lees en otro momento te dice otra cosa. Son las cartas a un joven poeta. Entonces, no sé si quieres contarme un poco en qué momento de la vida estabas. Bien, pues fíjate después de haber pasado por Lubina que fue como el principio de esos momentos de infancia y del que a fuerzas tienes tú que ser y conocer muchísimo de alguien porque es tu padre y eres hijo de... cosa que es muy extraño. Vienen también estas cartas tú sabes estás en el diario tú escribes cosas cuando tienes 15, 13 por ahí, ¿no? Leías cartas o te entabas a la intensa de la adolescencia y escribías tus guardaditos no existían celulares ni nada así es el diario tal cual y entonces empezó a entrar la curiosidad por saber qué escribían estos otros señores y casualmente llegué a Rilke sin que necesariamente mi padre me lo dijera nunca hablamos de literatura en la casa era una grosería hablar de literatura hablábamos de cualquier otra cosa cómo está la sopa si el arroz estaba bueno qué pasó con la música nunca tal versión de tal traducción de alguien o un autor entonces yo andaba en esa intensa estaba enamorado tenía muchos amores platónicos sentía que nadie me pelaba y entonces empezaba a leer las cartas cartas a un joven poeta dije a ver yo el joven poeta y entonces apareció Rilke que luego tiempo después me enteré que mi padre fue muy fan de Rilke las elegías del Duino en un lugar en Italia donde además existe un castillo y donde está el camino que parece mucho en el teatro de Rilke pero bueno esta sensación de que Rilke está acompañando la creación de un alumno de un X de alguien que está tratando de ser alguien de escribir de decir lo que siente pues fue muy fue muy afortunado en ese momento y no solamente porque fuera docto no era alguien que estaba diciendo tienes que escribir de esta y de esta otra manera sino los comentarios tenían que ver con lo que te estaba pasando en ese momento en la vida cosa que coincidió y esta carta son varias cartas hay una carta que está está hecha en Roma Rilke estaba un poco enfermo y tardó en contestarle a Capu el señor Capu y le dice gracias por su por su última carta ya sabes cómo son estas cartas de principios del siglo pasado son muy formales y con mucho cuidado y de repente en ese cuidado empieza a decirle pero déjese de tarugadas no puede usted estar diciendo que las cosas son difíciles si le gusta si está difícil vale la pena hay que entrarle ¿qué pasa? si ahorita te dijeran los hijos llegan y dicen está muy difícil y tiempo después tú te das cuenta de lo que te ha costado hacer la sopa o haber ido a la esquina pasear los perros y claro que cuesta trabajo porque los canallas se mueven se están jaloneando y se quieren pasar a la calle todo cuesta trabajo entonces fue además muy interesante cómo lo toma con el asunto del amor nuestros primeros amores lo que sufres lo que sí te guardas lo que sí sientes y que además es muy propio y que alguien llegue y dice el amor es una de las cosas más difíciles que hay en la vida y todo el mundo cree que es parte de la vida así es pero tiene que ser tomado como venga pero nadie lo pone en su espacio nadie lo respeta nadie le da su lugar en el sentido de que claro que es difícil y claro que no es fácil relacionarte con el otro porque el otro es todo un universo y el universo del otro pues hay que respetarlo eso qué tanto es cierto y qué tanto lo tomas en cuenta entonces bueno dado el caso pues de repente no solamente era que la vida era difícil las cosas son difíciles hacer la tarea era difícil hacer cine es muy difícil pero no solamente eso relacionarte con el otro entonces cuando estamos haciendo una película en el que tus personajes son los otros pues cómo los tienes que tratar como seres complejos como humanidades enteras llenas de soledades que han sido masticadas a lo largo de la vida y que tienen un porqué entonces indagar en esos espacios universales universales que son enormes es fantástico y darles ese respeto entonces en ese sentido la persona siente que le estás rindiendo un homenaje a cosas que tal vez él ha guardado porque porque son muy suyas muy propias y porque tal vez no vale la pena sacarlas pero resulta que ese universo ese universo es el espacio preciado del color y del sabor de la vida y eso es lo que yo quiero saber pues porque toda esta literatura que está alrededor son son finalmente viajes a esas soledades de muchas gentes entonces bueno se me hizo así como súper puntual y cada vez con el tiempo ahora que fue el pretexto de este encuentro al volverlo a leer veo que no solamente es muy actual sino que también tiene un punto que luego platicamos que tiene que ver también con esta discusión que hay ahora del género de la inclusión donde además lo toca de una manera muy muy particular no me acuerdo de qué año es la carta casualmente pero es curioso desde entonces ya se veía y él mismo lo dice algo va a suceder con respecto a que estas soledades están cambiando no solamente la del hombre sino la de la mujer el respeto a la mujer no sé si quieres por donde quieres empezar por favor empecemos a leer la gente con ayuda de convenciones lo ha disuelto todo hacia lo fácil y hacia el lado más fácil de lo fácil pero está claro que nosotros debemos mantenernos en lo difícil todo lo que vive se mantiene aquí todo lo de la naturaleza crece y se defiende a su manera y es algo propio partiendo de sí mismo intenta hacerlo a toda costa y contra toda resistencia sabemos poco pero el que hallamos de mantenernos en lo difícil es una seguridad que no nos abandonará es bueno estar solo pues la soledad es difícil que algo sea difícil debe ser una razón más para que lo hagamos también amar es bueno pues el amor es difícil amor de persona a persona esto es quizá lo más difícil que se nos impone lo extremo la última prueba y el examen el trabajo para el cual todo otro trabajo solo es una preparación por eso los jóvenes que son principiantes en todo no pueden todavía amar deben aprenderlo con toda su naturaleza con todas sus fuerzas reunidos en torno de su corazón solitario temeroso palpitante hacia lo alto deben aprender a amar pero el tiempo de aprendizaje es un tiempo largo cerrado y así el amor sale largamente entrando por la vida adelante soledad vida a solas crecida ahondada para el que ama amar por lo pronto no es nada que signifique abrirse entregarse y unirse con otro pues que sería una unión de un ser sin aclarar con un ser impreparado aún sin ordenar es una ocasión sublime para que madure el individuo para hacerse algo en sí para llegar a ser mundo llegar a ser mundo para sí por otro es una exigencia mayor sin límite para él algo que le separa y le llama a lo lejano solo en este sentido como tarea para trabajar en sí para escuchar y machacar día y noche pueden usar los jóvenes el amor que les es dado el abrirse y entregarse y toda una especie de comunidad no es para ellos que todavía deben ahorrar y reunir mucho mucho tiempo es lo definitivo es quizá aquello para lo cual apenas alcanza la vida humana si quieres mira este es puedes seguirte y tiene muchas variaciones de cómo va pero pero es muy interesante cuando te dice el tiempo que necesitas pues para poder entender la vida no te alcanza para acabar de entender y sigue repitiéndose ¿me ayudas? sí, sí, sí léemelo por favor ¿qué ha de hacer la vida en este montón de medios fracasados? que ellos llaman su comunidad y que les gustaría llamar su felicidad si les fuera dable y su porvenir entonces cada cual se pierde por el otro y pierde al otro y a muchos otros que todavía querían venir y pierde las amplitudes y posibilidades cambia más silenciosamente el acercamiento y la huida cambia cosas llenas de presentimiento por una perplejidad infecunda de la que ya nada puede salir nada sino un poco de hastío desengaño y pobreza y el salvarse en una de las muchas convenciones que como refugios comunes están puestas en gran número de este camino más peligroso ningún terreno de la experiencia humana está tan provisto de convenciones como este ahí está el cinturón de salvavidas de la invención más variada la barca el flotador la convención social ha sabido crear escapes de toda especie pues estando inclinada a tomar la vida amorosa como una diversión debía también darle forma fácil barata sin peligro y segura como son las diversiones públicas entonces dice uno claro ya no me lates ya me voy ya se puso difícil la cosa no ya chao ya no no me sale el texto no a ver de qué se trata tú estás escribiendo un verso te cuesta trabajo estás haciendo una película estás haciendo una sopa estás haciendo una casa claro que cuesta trabajo la convención es no no me gustó no no me está saliendo esta es una versión fácil lo que te estoy diciendo es muy simplista pero cuando hablamos de que las convenciones también es que eso viene más adelante pero tiene una parte por acá que tiene que ver con claro te separas encuentro el divorcio a mi mamá le pasó o qué sé yo me acuerdo mucho en esos momentos en la escuela que todos los amigos todos están separados nada en contra de eso pero ya no funcionó bueno nos divorciamos ya está cuál es entonces la solución que realmente tendría que haber pero en la misma medida en que empezamos a probar la vida como individuos esas grandes cosas nos empezarán a llegar con mayor cercanía a nosotros como individuos como individuos tenemos que tener claro que somos individuos grandes soledades construidas y saboreadas y añejadas con la soledad las exigencias que plantea nuestro desarrollo el difícil trabajo del amor son mayores que la vida y no hemos crecido hasta su altura como principiantes pero si nos obstinamos y asumimos este amor en nosotros como carga y tiempo de aprendizaje en vez de perdernos en el juego fácil y frívolo tras el cual los hombres se han ocultado ante la más grave seriedad de la existencia entonces quizás se haga sensible un pequeño avance y un alivio para los que vengan mucho después de nosotros esto ya será gran cosa pero apenas ahora empezamos a considerar objetivamente y sin prejuicios la relación de una persona individual con otra y nuestros intentos de vivir tal relación no tienen por delante ningún modelo y sin embargo en el transcurso del tiempo ya ha habido algo que debe de ayudar a nuestra miedosa condición de principiantes hasta aquí entonces bueno qué te puedo decir de repente cuando veo a todos diciendo la imposibilidad de cualquier cosa a nivel posibilidades personales tú dices realmente si es no hay manera y esta era como de la inmediatez y de lo descartable en cuanto a todo cada vez es más exigente esa velocidad hay otro libro que también quería traer acá que tiene que ver con eso con la velocidad con la que estamos viviendo que tiene que ver con la filosofía de la lentitud yo soy muy lento y me gusta ser lento y esto tiene que ver con es un libro de Myung Chan que se llama el arte el aroma del tiempo entre comillas el arte de demorarse entonces tiene mucho que ver con que para poder hacer las cosas pues te demoras en la lectura también hay una lectura suave que tiene que ver con irte con las ideas y con las escenas y los espacios y con aprender a vivir pues también y esto se me hace súper esencial más adelante Rilke tiene una parte que también tiene que ver con las convenciones que sobre todo estamos viviendo ahora que me gusta muchísimo y ahora que lo estamos bajo la idea de este encuentro contigo de repente tenía ganas de comentarlo y tiene que ver con que estas soledades que se definen no solamente son como seres humanos en general sino también como un asunto particular de géneros el género de la mujer y el género del hombre pero acá habla de seres humanos mujeres seres humanos hombres y este rollo donde de repente la mujer ha estado en estos últimos años ha estado como la lucha sobre todo por el no abuso y por la inclusión de los diversos géneros humanos en general todo mundo dice o algunos dicen todes y yo digo bueno todas porque somos personas ¿no? entonces el todes se me hace un poco como que ay el pobre idioma está un poco como tratando forzando un poco esta situación de tratar de inclusionarnos pero las personas somos todos todas todas las personas que estamos aquí pero hay un asunto que tiene que ver con la mujer la muchacha y la mujer en su despliegue nuevo y propio serán solo transitoriamente imitadoras del modo masculino de ser y de no ser y repetidoras de oficios masculinos después de la inseguridad de tales transiciones se echará de ver que las mujeres solo han pasado por la abundancia y la alternancia de esos disfraces a menudo risibles para podificar de los influjos de formadores del otro sexo su naturaleza más propia las mujeres en las cuales permanece y habita la vida con más inmediatez fecundidad y confianza deben en efecto haber llegado a ser en el fondo personas más maduras que el ligero varón no atraído más abajo de la superficie de la vida por el peso de ningún fruto corporal y que oscuro y apresurado menosprecia lo que crea amar esa humanidad esa humanidad de la mujer llevada adelante en dolores y humillaciones saldrá a la luz cuando haya eliminado las convenciones de lo exclusivamente femenino en los cambios de su situación externa y los hombres que todavía no llegan hoy a sentirlo quedarán sorprendidos e impresionados con ello un día y de esto ya hay ahora signos prometedores sobre todo en los países nórdicos un día existirá una muchacha y la mujer cuyo nombre no signifique meramente una oposición a lo masculino sino algo por sí algo que no se piense como un complemento y un límite sino solo vida y existencia la persona femenina wow esta se me fue un chiquita la piel mira 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 este wow ya venía desde hace rato entonces ¿a qué estamos jugando? a no conocer esa digamos en términos de rilk esa soledad femenina ese ser que no lo conocíamos igual con las comunidades indígenas no conocemos esos universos esas soledades que nada tiene que ver en nuestro cajón en un cajón de este si le llaman patriarcado bueno llamémoslo así pero qué interesante saber que estamos por conocernos a todos en todos sentidos y eso me parece fundamental por parte de lo que tiene que ver sobre todo dirigido a la creación pues mucho que decir al respecto pero tenemos que ir a un siguiente corte entonces continuamos por favor no le cambien porque está muy interesante esta conversación y aún nos faltan más libros por descubrir con este invitado maravilloso bueno pues estamos de regreso y ahora vamos con otro de los grandes autores y libros que han significado en tu vida que es Italo Calvino que bueno es una maravilla este autor italiano y nos traes si una noche de invierno un viajero cuéntame un poco por qué por qué eliges este título para para conversarlo y leerlo aquí bueno cuando me propusieron venir aquí a este gran programa fue que de repente pensé híjole fue difícil pero algo que estamos platicando ahorita es que hay como una ruta que tiene que ver con la conformación de ti obviamente hacer a un lado de mi padre pues iba a ser un poco difícil ni modo que dijera no pero pues te decía me enseñó a leer me enseñó a vivir de alguna manera y ya que estamos en vivir Rilke aparece como esas recomendaciones de un padre que necesitas muchas veces que te digan no seas onso láncese y dejes de estar haciendo cuentos haz cuentos pero hazlos y ahora cómo hacer esos cuentos entonces aparece Calvino un estilo que me gusta mucho porque hay mucha literatura de acuerdo hay muchos estilos formas hay la histórica hay una narrativa de una ficción bueno Calvino lo dice todos los estilos que puedas escoger pero pero más allá de lo que quieras contar es como lo estás contando y como juegas con el mismo hecho de hacer literatura de escribir de buscar y escogí la introducción de este libro porque porque tal vez el centro es ya cómo te lleva y cómo juega contigo y cómo se burla y cómo te avienta y cómo vuelve cómo el hecho de escribir se vuelve parte del hecho de la escritura es decir escribir es jugar con el autor con el lector como todas como todas estas aventuras universales que todo lector tiene son parte de finalmente de la historia y se me hizo muy cinematográfico yo ni idea también de hacer cine cuando estaba en estas tres lecturas que te decía pero curiosamente las tres tienen mucho que ver con un oficio con un oficio de jugar a manejar al espectador o al lector hacia hacia la conciencia de que pues olvídate que estás viendo una película date cuenta que pues más bien estás con personajes que van a jugar contigo no, no te van a contar una historia estás muy equivocado ellos van a jugar contigo el de la historia eres tú el que estás leyendo este libro o el que estás viendo esta película así que relájate suéltate y vamos a ver tú como lector o como espectador qué nos vas a decir eso me encanta y veo que lo hace y todos esos autores que juegan con el hecho de jugar con el elemento o sea con el formato se me hace fantástico porque le rompen las ataduras del mismo oficio los pintores las mamás que estamos hablando de ser padres pues qué padre ser que que un padre le confiesa a sus hijos pues no sé cómo ser papá como tú querías claro todo no sé y bueno entonces llega Calvino diciendo algo por el estilo y lo ha hecho siempre hasta su nombre me gusta mucho Italo Calvino italiano yo siempre quise tener una nueva italiana por ejemplo o hablar italiano porque el italiano es muy juguetón también entonces eso le dio un italiano por él fue fantástico entonces bueno era como el mundo que viene y que se asoma el hecho de cómo va a ser este juego de los libros que quisieras leer los libros que están esperando ahí a ser leídos de todos los libros que te han dicho que habría que leer de todas estas aventuras que deberías tú saber pero tal vez no pues dices bueno venga vamos a sumergirnos en este mundo y por eso por eso Italo Calvino pues si te parece bien leemos el fragmento ¿con qué has visto en un periódico que había salido si una noche de invierno un viajero nuevo libro de Italo Calvino que no publicaba hacia varios años has pasado por la librería y has comprado el volumen has hecho bien ya en el escaparate de la librería localizaste la portada con el título que buscabas siguiendo esa huella visual te abriste paso en la tienda a través de la tupida barrera de los libros que no has leído que te miraban ceñudos desde mostradores y estanterías tratando de intimidarte pero tú sabes que no debes dejarte imponer respeto que entre ellos se despliegan hectáreas y hectáreas de los libros que puedes prescindir de leer de los libros hechos para otros usos que la lectura de los libros ya leídos sin necesidad siquiera de abrirlos pues pertenecen a la categoría de lo que ya has leído antes aún sin haber sido escrito y así superas el primer cinturón de baluartes y te cae encima la infantería de los libros que si tuvieras más vidas que vivir ciertamente los leerías también de buen grado pero por desgracia los días que tienes que vivir son los que son con rápido movimiento saltas sobre ellos y llegas en medio de las falanges de los libros que tienes intención de leer aunque antes deberías leer otros de los libros demasiado caros que podrías esperar a comprarlos cuando los revendan a mitad de precio de los libros idem de idem cuando los reediten en bolsillo de los libros que podrías pedirle a alguien que te preste de los libros que todos han leído con que es casi como si los hubieras leído también tú eludiendo estos asaltos llegas bajo las torres del fortín donde ofrecen resistencia los libros que hace mucho tiempo tienes programado leer los libros que buscabas desde hace años sin encontrarlos los libros que se refieren a algo que te interesa en este momento los libros que quieres tener al alcance de la mano por si acaso los libros que podrías apartar para leerlos a lo mejor este verano los libros que te faltan para colocarlos junto a otros libros en tu estantería los libros que te inspiran una curiosidad repentina frenética y no claramente justificable hete aquí que te ha sido posible reducir el número ilimitado de fuerzas en presencia a un conjunto muy grande pero en cualquier caso calculable con un número finito aunque este relativo alivio se ve acechado por las emboscadas de los libros leídos hace tanto tiempo que sería hora de releerlos y de los libros que has fingido siempre haber leído mientras que ya sería hora de que te decidieses a leerlos de veras te liberas con rápidos zigzags y penetras de un salto en la ciudadela de las novedades cuyo autor o tema te atrae también en el interior de esta fortaleza puedes practicar brechas entre las escuadras de los defensores dividiéndolas en novedades de autores o temas no nuevos para ti o en absoluto y novedades de autores o temas completamente desconocidos al menos para ti y definir la atracción que sobre ti ejercen basándote en tus deseos y necesidades de nuevo y de no nuevo de lo nuevo que buscas en lo no nuevo y de lo no nuevo que buscas en lo nuevo todo esto para decir que recorrido rápidamente con la mirada los títulos de los volúmenos expuestos en la librería has encaminado tus pasos hacia una pila de si una noche de invierno un viajero recién impresos has agarrado un ejemplar y lo has llevado a la caja para que se estableciera tu derecho de propiedad sobre él y además fíjate cómo está escrito cuando dice los libros que no habían no sé cómo en particular pero que está todo pegado no son palabras separadas esa es la frase que tienes que leer de esa manera que así se tiene que leer o de los libros ay espéjame si son como mentitos que se aplican a todo digamos por aquí por aquí por aquí por aquí que son las bueno ya eso no se dice falta respeto pero si pues ya está totalmente deshojado pero es que son las así se hizo así una noche de invierno un viajero no sabemos qué pasó pero tal vez se deshojó se armó y de repente llega el lector compra un volumen y empieza a leerlo y qué pasó tal vez pues ya estoy diciendo de qué trata el libro pero bueno el libro es un relajo entre muchos capítulos que se fueron armando y tal vez esa es una ilusión es como como la como yo creo que la el buen experimento que seguramente ya se hizo le escribes un libro y lo vas armando como quieras con otros libros y son los libros que siempre quisiste leer y los armas todos juntos porque ese es el libro que quisieras leer todos estos libros juntos podemos juntar ponemos una página de este un poco de ril que con Italo Calvino aquí metido y qué pasaría empezamos a leer no esto ya es un desastre pero así se hizo yo creo que este libro dice la novela comienza en una estación de ferrocarril resopla no en fin son tantos comienzos pero eso es lo bonito sí por qué no entonces jugar con el espectador a eso que entonces el espectador juegue y entonces sea parte de esta lectura y te sientes parte del hecho del acto te identificas hay una cosa que tienes esa lista de libros que dijiste que leíste que en realidad nunca leíste y que quisieras leer y hay como algo que puede ser muy abrumador pero que no tendría por qué serlo no esos libros que dicen las mil películas que tienes que ver antes de morirte pues sabes que voy a juntar un poquito de todas y seguramente todas van a decir lo mismo tal vez porque ya las he visto a pesar de que no las he visto no importa pero el hecho es asumirlo te relaja como dice al principio les puedo leer al principio por favor estás a punto de empezar a leer la nueva novela de Ítalo Calvino esto no lo leíste si una noche de invierno un viajero relájate recógete aleja de ti cualquier otra idea deja que el mundo que te rodea se esfume de lo indistinto la puerta es mejor cerrarla al otro lado siempre está la televisión encendida dilo enseguida a los demás no, no quiero ver la televisión alza la voz si no te oyen estoy leyendo no quiero que me molesten quizá no te han oído con ese estruendo dilo más fuerte grita estoy empezando a leer la nueva novela de Ítalo Calvino o no lo digas si no quieres esperemos que te dejen en paz adopta la postura más cómoda sentado tumbado ahobillado acostado acostado de espaldas de costado boca abajo en un sillón en el sofá en la mecedora en la tumbona en el puff en la hamaca si tienes una hamaca sobre la cama naturalmente o dentro de la cama también puedes ponerte de cabeza boca abajo en postura yoga como el libro con el libro invertido claro es decir de cabeza pero así este la verdad no se logra encontrar la postura ideal para leer te quiero decir que yo creo que como dice como dice que todos somos un poco muchas cosas pero una cosa que si es cierto es que hay actitudes que creo que si te acompañan siempre y este esta actitud de leer cada vez que me voy a poner a leer un libro me acuerdo de Ítalo Calvino tengo que acomodar para leer como decía Ítalo Calvino como decía hace una noche de invierno y la actitud también de decir a ver a qué aventura me va a depositar este hombre o esta nueva lectura ya es un relajo este volumen ahí lo tiene maravilloso oye y ahora que un poco mezclábamos esta idea de lector espectador individuo no sé como cineasta este tipo de estructuras te resultan atractivas como para experimentar explorar algo nuevo o sea alguna obra como pues es como el motor o sea no te dices hay que hacer una película hay que escribir el guion bueno vamos a comenzar por el principio o sea planteamiento lo que el desarrollo desenlace y están todos los sabidurosos que te dicen si tiene que ser doctamente dicho de esta manera y tienes que tener un plot point los arcos narrativos si ahí está y tenemos todo este universo de todas estas estructuras que hay que seguir pero cuando de repente ves que las estructuras están para jugar con ellas pues es un motor que te empuja no quiere decir que la sepa hacer o sea estoy aprendiendo también soy un alma en soledad que está construyendo así que está tratando de ver para cuándo quién sabe cuándo lo logra estoy jugando estoy recién haciendo estoy recién entendiendo cómo se hace esto el cine y ahí voy ya 20 años haciendo esto ya me estoy empezando a cansar ha estado pelona la cosa pero ha sido fantástico y entonces reconsiderar esto pues obviamente salen otras lecturas como la historia del donde que también te emociona este porque dices llevan toda la historia de la humanidad buscando dónde están las cosas y finalmente vuelven a equivocarse y vuelven a comenzar casi desde el mismo punto pero con otros problemas ahora estamos con los celulares con los tiempos que son más rápidos pero finalmente estamos tratando de saber dónde claro ¿no? este y hay momentos donde de repente todo se reconstruye y todo se es como un reset a ver espérate y es como decía Viu Chul Han que te cité hace un momento en en este esta historia de del arte de demorarse yo soy muy lento y me cuesta mucho trabajo todo en donde Viu Chul Han dice tal vez la gente debería de reconsiderar lo que es el valor de hacer un té de prepararte un té en las mañanas o cuando sea con el tiempo que eso merita es decir pones tu tacita de té le pones sus sus polvos mágicos y esperas a que quede eso poca gente lo hace eso es mínimamente el tiempo que se necesita para que esa esa ese menjurje quede como dicen que tiene que estar pero si tienes prisa en la mañana ya está echas la bolsita las acudes y te lo empujas y te lo acabas porque ya te tienes que ir como hoy en la mañana casi estuve a punto de hacer pero llegué bien pues intentémoslo vamos a ver que las cosas saben diferente y lo mismo lo mismo cuando intentas jugar con el espectador la cámara juega si ahorita te hubiera estaba a punto tenía ganas como de quitarte la hojita y quedarme con la hoja en la mano pero un poco tenía respeto aquí a las estructuras y a los libros porque esto tal vez no se debe de hacer pero bueno ya lo hizo ahorita lo calvino antes y pues también es un homenaje a esto maravilloso oye pues qué va a ser conversar contigo escucharte leer un poco de todo este mundo de lecturas y demás que te acompañan y ahora tenemos que terminar este episodio pero pues vendrán más no se pierdan los siguientes episodios de Léemelo tenemos como pueden ver invitados de lujo maravillosos conversaciones deliciosas y pues no se pierdan el que sigue lo pueden ver por TV UNAM y por Canal 22 muchas gracias y nos vemos muy pronto gracias gracias a ustedes les puedo leer otro cachito el final nunca lo leímos por favor con que estás preparado para atacar las primeras líneas de esta primera página te dispones a reconocer el inconfundible acento del autor no no lo reconoces en absoluto pero pensándolo bien ¿quién ha dicho que este autor tenga un acento inconfundible? al contrario se sabe que es un autor que cambia mucho de libro a libro precisamente en estos cambios se reconoce que es él pero aquí parece que no tiene nada que ver con todo lo demás al menos por lo que recuerdas es una ilusión veamos acaso al principio te sientes un poco desorientado como cuando se te presenta una persona a la que por el nombre identificas con cierta cara y tratas de hacer coincidir los rasgos que ves con los que recuerdas y la cosa no marcha pero después prosigues y adviertes que el libro se deja leer de todas maneras con independencia de lo que te esperabas del autor ese libro en sí lo que te intriga e incluso bien pensado prefieres que sea así hallarte ante algo que aún no sabes bien qué es buenos días gracias chau 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.